El Dignal El Dignal El Dignal El Dignal Y esto se va Hasta losiales de California Para no enfermarlo a París Y como la valla El gente de Colón a Puebla Ponga, ponga, con sabor Otra vez Y como la valla Ponga, ponga, con sabor Ponga, ponga, con sabor Ponga, ponga, con sabor